¿Quién es el conservador-restaurador, conservador-restauradora? En fin, es la persona que profesionalmente se ha capacitado para tres aspectos esenciales. Diagnosticar el estado de conservación a partir no solo del contexto, sino de las características constructivas, formales, técnicas de ejecución y también conceptuales de una obra. Y hacer a partir de ese diagnóstico una propuesta de tratamiento y obviamente ejecutar ese tratamiento. Pero ¿cómo se llega a decidir qué tipo de tratamiento es más o menos adecuado para una obra de arte? Bueno, esta persona indudablemente con todos los elementos de este diagnóstico para los cuales se ha especializado, para los cuales sobre todo ha acumulado experiencia en el tiempo, llega a hacer entonces una propuesta con el fin de que cualquier intervención que se haga a la obra, porque obviamente son obras que lo requieren para obtener los procesos de deterioro, sean intervenciones muy puntuales que fundamentalmente primero resuelvan los problemas de conservación que tienen a nivel estructural. Y luego se resuelva a nivel de la restauración, que es restituir los valores estéticos de esa obra, sin hacer ninguna invasión ni modificación del original. Estos son conceptos esenciales, no alterar el original. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué solo la persona especializada en conservación y restauración debe tocar una obra de arte? Bueno, casualmente porque somos formados con una ética y una filosofía con relación a la actitud frente al arte que nos obliga, nos responsabiliza a respetar el original 100%. De ahí que se nos forma para aplicar métodos, técnicas y materiales especializados que no le alteren o si hay una alteración, sea de la menor forma. De manera que siempre el original se pueda distinguir perfectamente. Y también la intervención profesional del restaurador quede registrada mediante informes y otros procedimientos técnicos. Obviamente, lo ideal es siempre que detrás de la conservación y restauración profesional también haya un equipo especializado. Al ser esta una profesión técnica también con mucho fundamento científico, lo ideal es que también el conservador y restaurador se vea acompañado por otras ciencias como la física y la química para también en determinados momentos resolver cuáles son los procedimientos más adecuados a las características del problema que nos presenta X o Y.